Soy aquel drogado vagante de mente corta Aquel negro ignorante a quien nadie le importa Seguramente algún ladrón que quedó libre Una amenaza para el barrio en el que vive en un pibe Que desconoce lo que es trabajar, ganar plata sin recurrir al robo Teniéndolo todo sin romperse el lomo Un desasiado sin ánimo de ambición Un corazón que un día de estos deja de latir temprano Un vago, un chico malo, una mala influencia Alguna bestia amiga de lo ajeno viviendo en la delincuencia El que no cambia más que solo se envenena Y si pasa a tu lado nena, mejor cruzate vereda La típica muestra de como el sistema se derrumba Como abunda la malicia y el desquicio Y aunque trabaja no confíes, quizás lo hace abasteciendo un vicio Así es mi vida caminando entre las calles del prejuicio Ese soy yo, para el ciego sin corazón Para el que tiene la ilusión de ser buena persona Sin darse cuenta de que un monstruo lo devora Y que el honrado del ayer es un inculto ahora Ese soy yo, para aquel que juzga sin conocer Ve tu forma de ser en el color de piel Y sin saber que cada nuevo amanecer La soledad va siendo su aliada en su envejecer Un tipo laburante de esfuerzo constante Alguien que cree que la gente ya no es como antes Pero el respeto y la humildad es su premisa Aunque la brisa que susurra en sus oídos se vuelve enfermiza No hay nada que lo desconecte de ese pensamiento El alma y corazón siempre en constante crecimiento Su único vicio son los labios de su amada Y la cálida inspiración del rap que brota en las mañanas Con un futuro y mil proyectos en camino Junto al amor de su familia y todos sus amigos El marcha entre el anonimato de la gente Esforzándose por encontrar ese anhelado presente El no es perfecto pero intenta ser honesto Bajo nubes grises es feliz haciendo lo correcto Y aunque digan lo que digan sigue su camino recto Prefiere ser oscuro por fuera que negro por dentro Ese soy yo para el ciego sin corazón Para el que tiene la ilusión de ser buena persona Sin darse cuenta de que un monstruo lo devora Y que el honrado del ayer es una inculta hora Ese soy yo para aquel que juzga sin conocer Ve tu forma de ser en el color de piel Y sin saber que cada nuevo amanecer La soledad va siendo su aliada en su envejecer 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 Gracias por ver el video.